¿Qué tal amigos de Colector Mendy? Recibimos una llamada de emergencia luego de tener contactos en el mundo bajo del plástico aquí nuestros amigos de Jaden Toy Store nos hablaron de que les acaba de llegar colecciones de los orígenes vamos a ver, ¿qué tal ahorita? me voy a asomar vengo corriendo, terminando de trabajar prepararon una pared, me dijeron córrele porque se acaban entonces vamos aquí llegando, vamos a voltearlo aquí ya vamos a entrar, acá está ya la tienda déjame acomodar aquí tantito ahí está, entonces vamos a entrar ahora sí bien, 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 ¿dónde está la pared? vamos a ver la pared y aquí vamos a ver vean nada más esto, qué barbaridad chequense estos aquí todo este, este nada más se supone que es para los Walmart vean, estos también son los Eternia Minis que también acaban de salir vean nada más que chulada Sky Sled Mega Constructs más Sky Lid, acá los nuevos cráneos que están hermosísimos vean esto ay, 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 Run Man y Clam Champ de las versiones de origen Battle Cat ah, mira, acá está otro el Bar of the Armor Skeletor He-Man la Pantera esta es la Pantera regular no se ve nada no está la toda por ahí la la Floct bueno, la que tiene terciopelo hijo, acá está Ordak Ninjor Beastman Roboto Sodak Mararam She-Ra Merman Triclops perdón Uy, Evelyn Skeletor están aquí toda la 1, la 2 y la 3 algunos de la 4 ay, Trap este Skirt Glow tiene 2 ay, Sandwiches es que no hay en ningún lado están en 35 este ahorita en lo que estoy hablando ya lo tengo aquí en los brazos porque estos siempre se nos van vamos a aprovechar miren, acá está todo este Trap yo eh, sí, pues sí está un poquito más barato todo esto porque ya abrieron o ya lanzaron este más de un día dejaron vender a nada más no nada más a Walmart, perdón se las acabó la exclusiva entonces ya abrieron todo lo que fue la línea de orígenes chéquense nada más esta pared ay hola 1, 2, 3 y 4 ese Triclops está hermoso también no, no, no aquí nada más falta la Pantera con el Flot o con el Terciopelo y el Castillo pero por ahí no lo veo pero ahí están y así se ven las cuatro olas de ay, ay, ay de orígenes acá de este lado tienen más estas son la igual con con el este el Terciopelo pero esta es la pequeña también acá de Mega Construx completando ay, ay, ay vamos a dar una vuelta también hay unos muy buenos estos de WWE de Eternia a ver si de repente nos encontramos aquí un Undertaker pero hay un Mr. T estos cruces con lo que es la WWE está muy bueno perdón que esté la mano tan temblorosa pero es que llegué corriendo miren este Mr. T con la armadura como si fuera del Rey Eldor miren más chihuahua ahí está ese Jake de Snake Roberts esto ya traen muchos como lo vimos en un video pasado trae investigan o sacan los releases con ya aprovechando este lo que son los cuerpos de orígenes y se atreven a hacer un poquito más miren por ejemplo aquí ya está este como como el Hordak precisamente el mismo pecho pero les quiero enseñar este que sería como del Dragon Blaster precisamente vean con todo y el candadito este no me puedo aguantar vamos a hacer otra teoría miren ahí está no pues es exactamente igualito veanlos ay que barbaridad y este está en 24.99 no está tan mal ay 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 pues así fue ahorita que corrimos para encontrar y una vez vamos a dejar esto en la caja porque ya con mi suerte ya me conocen y otra se nos va a ir la el tren donde me volteo y se lo llevan entonces hasta acá ven ya tenían otro bien entonces Dani bueno ya ya apagamos ya se bajó un poquito la música y aprovechamos alzamos la vista chequense otro voy a pasar aquí tantito permiso perdón 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 vean este no este de plano ay este valor ram y creo que aún así avienta lo que es el ariete ay no puede ser 15 está 2 3 veces lo que cuesta pero es que este no lo encontramos en ningún lado híjole tiene un montón de cosas aquí me voy a enfocar ahorita nada más a lo que son todo más 3 mira otro de minis y cerrada toda la caja para que te puedas completar pase para atrás y por ahí me dijeron que tienen un castillo grayskull está por acá pero este no se vende por chequen así lo vamos a tener muy prontito ahí está ay 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 ya lo ya lo vemos de cerquita y está maravilloso miren esas órceras que trae no que barbaridad este display se ve muy muy bonito me hago para atrás ahí está el castillo grayskull con las dos versiones bueno el sky sled que le puedes cambiar digo si el sky sled que le puedes cambiar lo que es la la cabeza para ya sea la serpiente o para el águila ahí está tila y acá está beastman y acá tenemos a escritor y a heman entonces para atrás aquí nada más le pusieron esta es del vintage pero nada más para que se pueda observar bien este display está hermoso otra de las que algún día algún día esperamos poder llevarnos la casa este Snake Mountain aquí ya no sé en cuánto salió de Super 7 si es que encontrabas una salió en ya en 800 no sé en cuánto está aquí nos dijeron está en 1100 nada más llévate la casa a este monstruo de montaña y bueno y uy ya había salido el battle cat con heman y ahora checa en este jaja de funko maldita sea no me gustan tanto pero este está vean es que el otro no panther y vean este hijo este es de target con el 2021 acaba de salir funko skeletor en su trono y este está en 35 ay maldita sea y eso que según yo no soy de funko vean ay 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 también se me digo así perdón nada más va a ser puro 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 master soy en esta tienda de jayden todo lo nuevo que está llegando también ese de funko de los gigantes heman skeletor ay no ahorita es la ahorita es el furor todo por esto de masters que más me encuentro por acá para no dejar de lado vamos por vamos a ver este algo de vintage que más hay para seguir completando también aquella ay mire estos llaveritos 1499 de los funko heman aquí está shira esta no brilla no no brilla pero también está muy bonita también en 15 y el terror claw de skeletor ay maldito funko están bien hechos eh están bien hechos también su display está muy bonito pero vamos a seguir buscando algo de vintage vintage ay mira ahí está sorceress está en 150 jitsu está en 1999 con espada no está tan mal ya que 150 los hard troopers ni cómo hacer un ejército chiva a ver el rey está en 100 ahí está la capa el otro está acá en 249 yo creo que va a ser en mejor estado y está boca abajo quién sabe este faker mal hace en 49 99 triplox en 29 más o menos en precio a ver está este rockon no se alcanza a ver 30 es esqueletor de allá atrás no es el de media bota ya es el de los otros ocho y aquí más o menos para que vean mis amigos aquí están los dos principales himan y esqueletor este tampoco es media bota y ese tampoco es el primero ese de los 12 están en 150 cada uno no sé si la pareja junto con el el gatito pero ya se sigue descontrolando eso está subiendo pero como la espuma acá nos encontramos esos battle bones tienes dos por allá atrás vean ese himan de mondo dice 199 oye ese no está tan mal digo bueno acá tienen un clóful cerrado atrás está un sword ahí está el point red ahí 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 está mi caja todavía me sigue esperando mi caja del castillo grayskull ahorita no está jayden que bueno porque no todavía no algún día llegará algún día de buenas ahí tienen este evelyn ahí está jitsu boss off me acerco por acá déjenme ver si son déjenme ver si son no estas son reediciones aquí lo podemos ver limited edition for battle collector edición limitada para coleccionistas ay pero este ahí está este si uy a ver con cuidado porque este si es vintage miren este grislor no es el ni de cara negra ni de pechera pero está todavía en su cajita no tiene precio aquí a la vista uy ahí se cobra can cerrado está en 80 no es el de boca blanca pero está cerrado en 80 dolaritos boss off aquí está se mantena también cerrado en 100 boss off 150 atrás está otro mantena 99 uy este jitsu está en 100 está como para poder abrirse y que tengas un jitsu completo y en muy buen estado este rioblast ha separado un poquito ya el plástico híjole necesita para abrirse completamente ahí están las armas que se le movieron en 124 está resellado ahí está 124 125 perdón resellado bueno pero nos están avisando que eso es lo bueno evelyn en 100 esta también es resellada no sé algo algo se me figura un poco extraño en este cartón no sé también no tiene miren aquí está suelto ya está suelto ahí el el báculo supone que lo trae en bolsita está raro este también el cartón se ve diferente el cortador vean a lo que me refiero está diferente para en 100 está como para investigar si por último este webstore vamos a colocar por aquí evelyn tantito tantito webstore que tal hasta tiene ahí el plástico roto del mecanismo aquí del ganchito ya se le ah no se le cayeron se le deshizo la liga este este en cuanto está también en 100 está hermoso este webstore para tenerlo ahí vamos a regresar a esta evelyn se ve medio raro vamos a ponerla aquí no le quiere investigar uy 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 que chula ya de este dado pues tenemos también ya los otros que no son tan tan completos o cotizados aquí miren estos de primal age aquí está el señor frío que es una versión de super 7 o de funko no perdón de funko perdón como haciéndole honor o menciona lo que es el estilo de he-man pero este es de batman de primal age por esta la baticueva también acá está el espantapájaro está en 10 aquí tiene piezas sueltas luego prefiero mejor ser un poquito más completas para no estar sufriendo por ejemplo este fisto que no trae armas se ve en buen estado vale la pena vale 15 pero después encontrar las armas fíjole creo que estaba peor entonces pues ahí tenemos ya algo por acá también spy core esta pieza me gusta mucho 20 buzz ran man está el guasón de primal age está bonito y que tal ya empezamos a encontrar piezas abiertas este es en 15 este nada más es el príncipe adam que viene en sky sled lo tiene suelto yo creo que porque puso las otras allá en display tiene dos así va a ser después de un tiempo ya cuando se empiezan a aburrir de las colecciones de orígenes yo creo que ya tengan repetidos vamos a empezar a encontrar muchos sueltos aquí están los dos primeros este ya la tenemos ahí está el de boca blanca este cobra can no dicen cuánto está está en 15 un shredder que no sé qué han haciendo aquí el shredder está decolado mecanek no hay ninguno de los que estamos buscando vamos a buscar un land shark necesitamos un land shark ahora que salió también el de orígenes que aquí tampoco es uno de los que faltan aquí también vamos a otra pasada ahora vamos con minis ay 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 miren este battle armor skeletor battle armor he-man evelyn antietener red man battle armor aquí está este es todo el display que también así lo lanzaron el target déjenme enseñarles déjenme llevarme uno de estos los sacaban de sacar en esta presentación así como si fueran los orígenes o los vintage porque anteriormente estos eran en misterio y nos lo daban o nos lo vendían en un pequeño castillo bueno de hecho esos son pero está cerrado acá están estos son de los que vienen aquí así también son de los minis nada más que tienes que estar vienen aquí en este del castillo entonces tienes que estar adivinando son compras ciegas no sabes cuál es el que te llevas y este está en 2999 porque ya no hay pero ahí les va un pequeño truco un secreto tienen que estar buscando no le voy a decir el código porque no me acuerdo acá abajo la terminación bh creo que este es himan chequenlo porque así los puedes diferenciar cuando vienen en las cajas y más o menos se van a van a saber cuáles son los que se llevan bh estos son los son los mismos acá también bh y eso no alcanzo a ver cuál es pero si por la terminación es cuando llegan no es cierto no me hagan caso la terminación ob 125 0 ob este es diferente a este es el 1306 ob esos así es como podemos saber que son diferentes piezas hay unos que si se repiten chéquense acá ahí está este también es diferente 07 y este es el 12 estos dos son iguales y estos tres son diferentes lo mismo también en otras versiones de la montaña tenebrosa igual en ob el 2270 este también es el 2120 y otro es el 1600 de este no me acuerdo cuál es Screator y no me acuerdo cuál es Himan lo voy a investigar por ahí se lo voy a dejar en alguno de los colector tips entonces si llegan a encontrar este que son de los minis que son compras secretas busquen el modelo abajo y van a saber cuál es el que se están llevando estos yo recomiendo que se los lleven porque está muy bonito el castillo es como el vintage la montaña también y créanlo no esta es la misma o más o menos como la misma proporción para déjame ver creo que por aquí uno de esos a ver denme chance se los pongo que afortunadamente si los tenían entonces les estaba diciendo este si lo pintan y lo ponen se parece mucho al castillo vintage con estos que son los world smallest toys en la versión de he-man aquí no se alcanza bien mucho pero una vez que lo sacas la proporción es muy cercana a los juguetes vintage estas figuras con los castillos y quedan de maravilla tenemos ahí ya estos dos en frente del castillo tenemos a Skeletor aquí donde está la montaña tenebrosa y ojo otro tip aprovechando que también lo tienen aquí arribita nada más que en versión de land shark digo este es el baloram yo creo que también le debe de caber vean chequen estos que quedan aquí entonces tenemos en casa a Skeletor lo paramos lo intentamos sentar pero tenés que doblar mucho las piernas pero si lo sientas si sacrificas las piernas un poquito doblándolas y lo pones en el land shark duda de este con he-man o con tila ay pero es que no lo he encontrado pero es que está tres veces bueno este cambie fuera van a ver un video de lo que me acaba de hacer con esos ya me están llamando ya me están llamando pero mientras vamos a terminar aquí con estos classics no podía faltar no sé qué está pasando que los estamos encontrando mucho como que están soltando las colecciones este King está bonito de classics por ejemplo este chihuahua neta en serio 25 algo raro está pasando cyclone 40 adiós están bajando de precio en serio 29 o menos de que nos gusten tantas estas por ejemplo este drag store 30 no 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 a ver del club grayskull roboto 60 bueno todo está como en precio club full de film 40 adiós ok algo está bajando algo está pasando que están bajando aquí las figuras de classics yo qué chido porque están geniales a ver por ejemplo ese wing rider cuánto está aquí 69 99 con todo y caja de acá abajo el mailbox estos guardias del palacio 119 bueno ya subí un poquito es que otro de sus he-man también como de los minis no sé en cuánto está en 40 también de mati de mati collector qué tal puede ser una opción esto si me llaman mucho la atención como accesible se puede decir bueno es que geldor quién sabe drag store otro drag store cyclone no sé king his poder ser opción no sé no sé no sé la última la última les prometo la última pasada que chuladas pues esta pues esta fue una visita rapidísima nada más para ver todo lo de motu especialmente lo de motu origins aquí en la tienda de jayden la verdad muchas gracias aquí a mi amigo danny acá está danny muchísimas gracias por la llamada eso es lo bueno de tener aquí amistades bajo el mundo de los plásticos no así me habló me dijo oye llegaron ven a checar esa pared ahí de de fondo y con eso les despedimos por favor recuerda si te gustó el video darme un like me ayuda mucho no te olvides suscribir como por aquí como siempre puedes ver este siguiente video o este otro nos estás viendo en la próxima soy Arturo González estás en Colector Mendy y recuerda que coleccionar también es un arte ya ya las completamos ya la completamos